¿Qué pasa gente? Bienvenidos un día más a mi canal, soy Ganicus y estamos en Hollow Knight donde lo dejamos aquí en canales reales, conseguimos la lágrima de Isma y derrotamos también al enemigo de los gusanos estos, así que vamos a continuar porque en este caso vamos a buscar conseguir las alas de monarca, que son el doble salto y que están un poco más abajo de esta zona, así que vamos a continuar por aquí vamos a tener que llegar hasta donde estaba el defensor de estiércol que si no recuerdo mal estaba por aquí ahí está, estaba por aquí, vamos a continuar, tenemos que trepar y llegar hasta donde luchamos contra él que si os acordáis después había una palanca que activamos para quitar, para drenar el agua de arboleda de Isma para poder conseguir esta lágrima, como os digo y ahora si continuamos hacia la derecha veremos este camino por el que no accedimos la otra vez y lo primero que voy a hacer es intentar subir hasta arriba no por nada, sino porque igual si está cerrado por aquí lo podemos abrir vale, perfecto podemos llegar del tirón pues vamos a bajar vamos a ver, a ver si no me pincho el culaco vale, por aquí ya, ya está, bajamos hasta esta zona de aquí perfecto y a ver, porque si no recuerdo mal por aquí había un objeto utilizamos, ahí está el corazón de cristal y conseguimos este diario errante que está aquí escondido cuidado con estos vale uno y dos, ahí está uno y dos perfecto vamos a ver esos que son bastante pesaditos no siguen todo el rato ahí está vale, estas son las geodas de aquí gigantes que tenemos que ir limpiando cuidado, pequeñín vale, cucarachita a ver qué más había aquí otra geoda nos va a hacer falta el dinero bastante dinero a partir de ahora para conseguir varias mejoras así que vale, por aquí abajo y bien, llegaremos a la estación del tren aunque nosotros actualmente no tenemos el pase para llamarlo que iría aquí dentro así que bueno podemos continuar por ahí abajo o en su defecto venirnos primero por aquí que es por donde vamos a continuar gente ya que vamos a buscar un nuevo mineral pálido en esta zona si no recuerdo mal a ver vamos a ir limpiando aquí cuidado con este joder, qué rango tiene la baba esta ¿no? madre mía cuantos quieres a ver acá hay mierdecillas de estos me pego otra vez te salto en la cabeza y no juegas campeón a ver quién va a ser el ilegal aquí ya que me pego escucha ahí como un murciélago arriba ¿eh? ¿qué hay ahí? vale, aquí podemos romper hostios ¿qué es el bicho este? me cago en todo el susto que me ha dado la desgracia amigo mío ¿te has enfrentado a todas esas bestias? me avergüenza de decirlo me había escondido esas cosas temibles me persiguieron y huí si no hubieras venido quién sabe si habrías sobrevivido otros creen que soy una guerrera temible debido a mi gran tamaño pero las bestias de este reino no sé si podré vencerlas ¿ahí se pone valiente? basta no puedo seguir lamentándome de mi debilidad tengo que sacar fuerzas de tu ejemplo en la batalla irradias confianza no temes a tus enemigos haré todo lo que pueda por imitarte vale, pues el haber venido hasta aquí también va a hacer que esta señorita a partir de ahora cuando lleguemos a determinado jefe nos va a echar una mano ¿vale? así que el haberle dado la confianza va a servir para eso ¿vale? para un final alternativo que veremos de ese jefe ya os enseñaré y os diré cuál es aunque lo veremos y bueno aquí al derrotar a estos dos enemigos si continuamos hacia la izquierda podremos encontrar este pedacito de mineral pálido que es el objeto que veníamos a buscar así que nada vamos a ahora sí a seguir pues aquí que se suicide perfecto cuidado cuidado aquí uy, uy, uy uy, otro ropa de puta vale me puedo curar es que me dan los bichos y las explosiones porque de normal todas las explosiones suelen quitar dos corazones dos mascaritas así que nos ponen la cara finuca pero bueno hemos conseguido este mineral nos faltaría solo uno para volver a mejorarlo y ahora sí nos venimos por aquí ¿vale? gente si os fijáis aquí tenemos un mapilla lo cual quiere decir que que cornifer pues no andará muy lejos de hecho lo tenemos aquí aquí debajo justo y aquí tenemos esta fuente un auténtico sirviente lo da todo por el reino deja que el rey pálido de jalo un este libere de tu carga aquí vamos a tener que dar una determinada cantidad de dinero y una vez lo hagamos nos dará medio pedazo de contenedor ¿vale? de alma así que tendremos que volver más adelante y a ver que dice cornifer estas cavernas son bastante antiguas ¿puedes sentir la carga del reino que estas soportan? es algo que pesa mucho reconozco que no muchos se adentrarían a esta profundidad tú y yo somos pioneros al menos en la historia reciente comprar un mapa de la zona vale 112 y ahora sí tenemos un mapita de esta cuenca vamos a tener que ir hacia ese banco que está ahí abajo vamos a dirigirnos hacia el banco por aquí ahí están y vamos a tener que pagar por él también 150 en este caso para sacarlo vamos a sacar este banquito de ahí y me mola un montón como se monta te lo digo vale pues tenemos que continuar por aquí gente vamos a hacer el corazón de cristal adiós geoda máxima no es mal que tengo el amuleto de que recoja el dinero mis bichillos vale por aquí estamos llegando gente estamos llegando a la zona fatídica por aquí no hay nada perfecto nos lanzamos por aquí un montón de bichustris que vemos como se van mira aquí tenemos otra geoda gigante nos da 35 34 no me he fijado bien bueno está bien hasta 8000 lo menos que necesitamos o por ahí pues está de putísima madre madre mía no me acordaba yo de que estaban los bichostros con cuidado es que estoy muy acostumbrado al corte rápido yo creo que va a ser de los siguientes que vayamos a buscar porque es que no puedo atacar tan lento ya siguen cayendo bichitos estos los podemos matar también para para el diario de cazador aquí habrá más bichos de esto voy a pasar porque está ahí en el techo al menos me puedo venir aquí a curarme vale mirando siempre las pulitas como caen para no tragarme ninguna otra vez vale pesadito menos vale aquí se podrá subir ahí está lo único a ver si aquí hay recompensa o que hay más bichos madre mía tú qué pesado vale adiós voy a continuar un momentillo por aquí no sea que me deje nada me arguéis por aquí adiós bicho gigante susto me ha dado vale nos metemos aquí tenemos llave simple perfecto esta llave simple nos va a venir de perlas así que menos mal que no me la ha dejado porque me iba a ir del tirón para arriba pero digo es que ahí tiene que haber algo ahí abajo si no es por donde se continúa tiene que haber algún objetillo o algo y en efecto o sea aquí siempre te guardan alguna cosilla por ahí escondida así que intentar investigar bien siempre y bueno ya estamos aquí al lado tendríamos que estar ya cerca del enemigo de esta zona intentar matar a todos estos pequeñitos que después eso cuenta para el diario el cazador vale esta pared será para escapar de aquí supongo vamos a seguir para la izquierda uy aquí se ve la pestuncia bien eres amigo uy 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 nos han cerrado la porteta aquí mira mira todos los bichos madre mía yo lo estoy matando pero realmente no va a hacer que pegue menos el bicho ya os lo digo yo vale poquito a poco hostia que lento es loco en comparación a su versión mejorada tío de locos eh me da tiempo a curarme y todo aquí el amigo no es muy complicado este gente tampoco simplemente le dais un par de golpes y esquiváis vale aquí tira un poquito un poquito de bereno infección chupada hostia es que tarda tanto que no le puedo hacer ni el golpe para levantarlo vale me curó dos corazones bueno uno porque viene el pesado este vale saltamos me podré curar ole para que aquí no vienen bolas me gustó venir a la última de puta facilito este ¿no? hostia lo que sí que es lentísimo el bicho te lo digo ¿eh? ¿por qué levanta la cabeza tú? veo una petarda ahí podremos seguir por aquí oh amigo nuestro hermano hombre ha batido ahí ¿qué tenemos por aquí? a ver seguimos por aquí no se puede ir me dejo caer pum 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 vamos hasta el inframundo aquí ¿eh? querés subir la pared hombre ojo no hay nada más por aquí ¿no? vale bien gente aparte pues aquí lo tenemos pegamos un botecillo y ahí lo tenemos has consumido las alas de monarca presiona de nuevo el salto mientras estés en el aire para mover las alas usa estas alas etéreas para pasar por encima de los enemigos y descubrir nuevos caminos para allá podíamos decir que tenemos por fin toda la movilidad posible del juego gente así que madre mía qué ganas tenía ya de sentirme realizado y completo con mis saltitos porque quieras que no se notan mucho cuando estás acostumbrado a jugar con ese doble salto de perla gente aquí también podríais volver y enfrentaros a la versión tocha de este enemigo pero para ello necesitaremos el aguijón onírico que tenemos que conseguirlo aún ¿vale? y poquito más ahora a ver si conseguimos salir de aquí con vida sin liarla mucho me va a estar siguiendo hasta mi casa vale por aquí por aquí hostia vale no me gustan nada esos bichos tío los los escupidores y cansino macho vale pues ya lo tenemos ahora ¿qué nos interesaría hacer? yo creo que que podríamos ir a por porque ahora no puedo salir por aquí el yato ¿puedo hacer magia? no por el otro lado igual sí a ver míralo magia potagia del tito gani ¿por aquí qué hay? ¡ay! una geoda máxima por aquí unos menos hostia la que me comía ahí porque sí y ahí puedo subir claro vamos a ver que hay por ahí uh aquí hay chucherías hay un bichillo gente vamos a esto boom y dale bichillo no te quedas aquí te lo digo yo pero ya vale aquí no queda nada perfecto pues habría que venir por aquí abajo y salir ya ¿no? por esta zona perfecto gente vale 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 volvemos al banquito vamos a sentarnos a ver si si vemos si nos falta algo en esta zona porque es que estaba oscura si no veía nada nada prácticamente está todo explorado solo nos quedaría ir hacia abajo aunque hacia abajo no podemos ir porque necesitamos una llave ya que por ahí conseguimos las mejoras de las habilidades pero necesitamos la marca del rey si no recuerdo mal no me acuerdo como se llamaba ahora mismo pero la buscaremos pero si venimos por aquí si que podemos continuar por esta zona tierras de palacio aquí nos encontraremos este cadáver un cadáver con una coraza blanca vale son los los cadáveres de los guerreros del rey pálido y podremos ver meternos en sus recuerdos y ver una zona pero necesitaremos conseguir un total de 1400 almas con el abijón onírico más o menos o por ahí no me acuerdo exactamente pero por ahí andaba y perfecto vamos a activar este ciervo caminos llevamos 17 minutillos perfecto vale pues vamos a ver gente podemos ir hacia nido profundo pero en verdad yo iría por esta zona por esta zona de aquí hacia límites yo creo que si que habría que ir hacia límites ya a ver pues vamos o ahí mira vale vamos a ir a cruces olvidados porque hay una zona que que no hemos visitado aún igual podemos conseguir algún pedacito más de amuleto que nos vendría bien para ponernos más amuletos así que vamos a hacer una visitilla por aquí bueno aquí gente ya se ha liado parda ya tenemos los cruces infectados totalmente llegados a determinado momento en la historia esta zona de aquí se infectará al completo muchos caminos se cerrarán otros enemigos se mejorarán tendrán versiones más potentes como son estos enemigos sencillitos que ahora disparan suciedades con esa infección vale estos ya estaban estos también malditos pequeños vale por aquí perfecto vamos a venirnos por esta zona gente ya que aquí si os acordáis pues hay una casita que no hemos visitado vamos a coger este mapa y ahí está vamos a ver quién hay aquí gente oh me ha sorprendido hola hola ven cariño ven y siéntete como en casa soy salubra y esta es mi tindecita de amuletos ¿te ha dicho la gente del pueblo que vengas a verme? sí aquí es una aldea odora una aldea adorable si no hay nadie en la aldea cálida íntima y llena de vida hay dos tíos en la aldea no hay más ¿de qué hablábamos? ah sí amuletos veo que ya has empezado tu propia colección muy bien te enseñaré alguno de los míos y puedes llevar alguno si quieres vamos a ver qué tiene oh mira tiene muesca de amuleto perfecto lo único que para conseguir las muescas vamos a tener que ir cada vez teniendo más amuletos tiene concentración rápida aquí no me acordaba no me acordaba es buena es muy buena esta vale me voy a comprar el amuleto de largo aquí yo creo si me lo voy a pillar y esa muesca que hemos cogido también que nos viene de perla vamos a ver qué nos podemos colocar aquí cogimos el tremanido el blason del defensor la coraza de baldur aquí tenemos estos dos amigos vale creo que no me voy a colocar nada es que no vale la pena realmente no me voy a colocar nada podemos seguir por aquí ole venimos por aquí perfecto mirar gente aquí tenemos a nuestro colega que lugar más tranquilo lo que quiero es acción despiadado y mortal combate esta tranquilidad es un aburrimiento que te has equivocado de camino pequeñín por ahí no es si nos vamos por aquí vamos al lago 1 a ver por aquí que hay no la hemos liado maldito o lo bueno es que como podemos nadar por el laguito aunque este agua es normal esta no no debería de ser un problema para ser superada aquí tiene que haber algo 100% no me fastidies que venía por un huevo podrio de estos tío huevo podrio pues ya está bueno eso ya os enseñé para que vale aunque realmente es que no no les veo la utilidad realmente es que no lo gasto casi ese objeto bueno casi no es que no lo gasto directamente no tenemos mapa de esta zona vale 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 me gusta me gusta porque hemos venido donde quería venir sin querer venir estos bichos son asquerosos que no me he dejado traspasarlo gracias ese agua ese para matarlo hay que darle hay que darle y irse otro otro un pesado tú te lo digo déjame pasar coño para anchoa tío porque hay por aquí una ciudad ¿no? vale ascensor vamos a bajar por aquí vale pues a ver dónde nos deja esto hay en ciudad de lágrimas vale ya recuerdo esta zona entonces camino atajito que hemos hecho aquí perfecto vale vamos a continuar entonces por esta zona gente vamos a a buscar al menos el camino a la siguiente estación de ciervo y a ver porque por aquí arriba puedo ir vamos a ver qué hay por aquí vale aquí tenemos zona de pelea porque se me ha cerrado la puerta tienen bichillos adiós hostia estos se mueren macho por aquí oh ya está ¿no? ya cuántos bichos hay aquí vale aquí hay pedacito de algo a curar la vida que me han puesto fino mira pedacito de contenedor de alma perfecto nos quedaría uno solo no sé si hay un total de tres en el juego en total yo creo que sí que hay tres tres huecos más para el contenedor de almas aunque realmente ya no me acuerdo de la localización de todos estos objetos es que son muchos objetos gente vamos a ir hacia abajo si el juego quiere ahí está y por aquí he visto el dinerito ahí hostia otro bicho esta hombre perfecto quinientos y pico de pasta subimos la palanca y nos vamos por aquí pasa wey vale ya hemos matado aquí ya viene otro donde has salido tú diario del errante bueno esto es dinero también todo esto también nos interesa cogerlo venga para tu casa tú también y tú también ahí está vale 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 ojo mira ya estamos aquí en la estación del rey gente estaríamos en la estación del rey el cuidado aquí vale puerta cerrada se tiene que poder entrar por aquí ahí está luego esto tenía un truquillo venimos por aquí lo rompemos y a ver qué más hay por aquí vale por aquí ya daríamos a ciudad de lágrimas perfecto pues nos vamos a venir gente por aquí y vamos a sentarnos ya porque llevaremos 20 minutillos más o menos no sé exactamente lo que llevaremos a ver sí más o menos estamos bien de tiempo gente así que nada lo vamos a dejar aquí vamos a activar esta máquina de peaje de ciervos si viene el ciervo camino para acá ahí está y poquito más gente como digo en el siguiente vídeo continuaremos porque si nos venimos por este caminito de aquí abajo podemos continuar hacia una nueva zona que es la zona que vamos a tener que visitar para conseguir un objeto que nos permitirá acceder al final de esta zona de esta zona aquí abajo y conseguir dos mejoras para nuestras habilidades aunque una de ellas aún no la tenemos así que espero que os haya gustado si es así le podéis dar a like suscribiros si no lo estáis y activar la campanilla para estar al tanto de todas las novedades que se vienen al canal gente podéis dejarme como siempre cualquier comentario que os contestaré encantado y nos vemos en el siguiente vídeo gente chao chau